En reciente operativo inopinado multisectorial detectaron que en el 60% de los hoteles intervenidos la insalubridad arreina en las habitaciones, poniendo en evidencia que no hay el menor cuidado en cuanto a la prestación de servicios, por lo que se realizaron las notificaciones y se dejaron papeletas de observación. En la mayoría de los casos que estamos viendo ahorita es el tema de la higiene en los hoteles que aparentemente o físicamente se ven muy bonitos, pero internamente tienen problemas de limpieza en el tema de los colchones, en el tema de lo que son las sábanas o algunos no tienen áreas específicas para el almacenamiento de la ropa de cama, que normalmente se tiene que tener. Eso lo ve la ingeniera Silvia Pardavé, hace las recomendaciones respectivas y se tiene que levantar actas las asas. En el tema de comercialización, el tema de la ciencia de funcionamiento. Si es que las tienen, bueno, en buena hora, otras las tienen vencidas, otras no las tienen. Entonces, ahí sí, fiscalización ingresa ya con las papeletas respectivas, colocándole el tiempo correspondiente a lo que ellos consideran necesario. De todas las intervenidas, ¿qué porcentajes se encuentran funcionando ilegalmente? Bueno, lo que va del año, podríamos decir estos cinco meses, diríamos un 60 o 70% tienen algún problema. Por ejemplo, algunos no tienen licencia o no tienen defensa civil, o algunos no tienen, pero los tienen vencidas. En el tema de higiene, diríamos que un 50% sí están en buenas condiciones y otro 50% están por levantar, ¿no? Y un 10% diríamos que sí están completamente mal. Asimismo, en las agencias de viajes de turismo, gran parte de ellas no contaban con la documentación actualizada o en regla. Se ha determinado otorgarles, acorde a las disposiciones, el plazo operativo para que hagan las modificaciones, mejoras y levanten las observaciones. En caso contrario, se procederá a la multa o acciones administrativas pertinentes. Tengo entendido que son 30 días para alguna de las áreas. De los hoteles. Pero en agencias de viaje. En agencias de viaje, lo que normalmente se les verifica es si tienen la constancia, que eso lo hace la DirceTour, pero nosotros como apoyo también estamos ahí, y si tiene la licencia de funcionamiento. Claro, son 30 días, tengo entendido. Pero en la licencia de funcionamiento, sí están viniendo. Tenemos mucha acogida de las agencias de viaje. Vienen y nosotros en 24 horas estamos emitiendo la licencia de funcionamiento desde la unidad de Tramifaz. Claro, me imagino que la fecha límite para todo esto, para regularizar, sería la quincena de junio, ¿no? Porque en julio ya debe estar todo ok. Cuando nosotros entramos con el tema de sensibilización, sí les damos hasta 30 días, ¿no? En sensibilización. Pero cuando son fiscalizaciones y hay actas de por medio, ya cada área maneja sus días que tienen que hacerlo de por ley, ¿no? Porque primero es una notificación, una papeleta de llamada de atención, como se dice. Podríamos decirlo así, ¿no? Y luego ya viene... Exacto, ya y la DirceTour incluso ya tiene ya su herramienta sancionadora, que eso ya es otro trámite, pero ya desde la región evaluando si tiene sus constancias o certificaciones. Porque hay hoteles, diríamos, hoteles como nombre comercial, pero se han autodenominado, ¿no? Hoteles, se han denominado albergues o se han denominado... Se han categorizado ellos mismos, digamos. O sea, incluso se han puesto hasta estrellas, ¿no? Solitas, la cantidad de estrellas se las han colocado ellos. Entonces, ya ahí sí es papel de la DirceTour entrar en lo que son las sanciones, recomendaciones y todo eso. Nosotros vemos directamente lo que son licencias de funcionamiento.